Kia Perú presentó la All New Carens, un vehículo que une a las grandes familias y en esta presentación quedó demostrado su gran espacio y seguridad para compartir con los que más quieres. Escuchemos a Fiorella Farge, gerente comercial y de marketing de Kia. Hola Nancy, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este lanzamiento tan importante para Kia en Perú que es el lanzamiento de la All New Carens y muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Mundo Tuerca que nos están viendo hoy. Yo les quiero contar que la All New Carens fue diseñada para todas las familias del Perú. Hemos diseñado la All New Carens con todo lo que buscan, que es seguridad, diseño, conectividad y espacio. La All New Carens viene con tres filas de asiento y está diseñada para todos los estilos de vida de las familias del Perú. Las aventureras, las deportistas, las que están siempre on the go para que puedan tener espacio y además también para que puedan estar siempre conectados on the go y tengan un viaje seguro. Sin duda la All New Carens tiene todas las características que se necesita para disfrutar en familia. Ahora veamos la parte exterior e interior del vehículo, para lo cual Gonzalo Tribeño, experto de producto de Kia, nos brindará mayores detalles. Desde la parte frontal podemos apreciar los faros distintivos, luces diurnas LED que cuenta el vehículo, al igual que los faros principales y neblineros con tecnología LED. Nos sigue también y lo acompaña en la parrilla con diseño Tiger Face y obviamente uno de los principales pilares de esta All New Carens vendría a ser el nuevo motor de 1.4 litros turbo de 138 caballos. Todo esto acoplado a una caja, a una transmisión automática de 7 velocidades. Podemos encontrarnos en el lado lateral, obviamente tenemos unos aros de aleación de 16 pulgadas en doble tono, lo cual hace que el vehículo tenga un look mucho más deportivo. Y obviamente tenemos unas líneas afiladas desde la cadera hasta la parte de atrás. En el interior de los New Carens la principal característica es bastante comodidad y confort y sobre todo ergonomía. Tenemos asientos en cuero automotriz, un timón muy suave en el tacto, también forrado en cuero, al igual que la palanca. El encendido es mediante una Smart Key, lo cual quiere decir que el encendido es mediante un botón. Y nos acompaña un display de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas con conectividad al Android Auto y Apple Car Play. Al igual que en todo el interior contamos con muchos puertos de carga tipo USB. En la parte posterior obviamente tenemos unos faros totalmente renovados en el diseño de la All New Carens. Y nos acompañan obviamente una cámara de retroceso con una vista bastante clara en cuanto a todo lo que tenemos alrededor en la zona de atrás. Y contamos con sensores tanto posteriores como delanteros. Una de las características más importantes de la All New Carens es su espacio a pesar de sus tres filas. Nos sobra un espacio de 216 litros como podemos apreciar. Ahora, si deseáramos más espacio dependiendo de la necesidad que tengamos, podríamos rebatir la tercera fila de asientos logrando 645 litros y un total de 1973 litros con todos los asientos posteriores totalmente abatidos. Cuando ustedes vayan a ver la All New Carens en tienda, no solamente van a encontrar la All New Carens, sino también van a encontrar una propuesta de valor de venta integral en la cual van a poder encontrar todo lo que necesitan en una sola parada. Van a poder encontrar el financiamiento a su medida, el seguro KIA y el mantenimiento prepagado en el cual ustedes pagan su mantenimiento y se olvidan hasta por dos años de los mantenimientos. Así que yo quiero invitarlos a todas nuestras tiendas a nivel nacional porque desde el día de hoy van a poder encontrar la All New Carens con un precio especial de lanzamiento desde $24,990 dólares, incluido el financiamiento de mi KIA con nuestro aliado estratégico Santander Consumer. Y si por alguna razón no pueden ir a tienda hoy, también pueden visitar nuestra página web, nuestro e-commerce www.kiaonlinestore.pe y pueden agendar una cita en el KIA DX para conocerla de manera virtual. Nuestro KIA Product Expert les va a contar, les va a mostrar la All New Carens por todos los lados y va a absolver todas las dudas que puedan tener nuestros usuarios. Y finalmente pueden reservarla solamente con un clic en el KIA Online Store. La All New Carens ya está disponible en todos sus concesionarios a nivel nacional para que puedan solicitar su test drive y también conocerlo a través de su página web y sus redes sociales. Hola amigo de Mundo Tuerca, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en el lanzamiento de All New Carens. Es la SUV familiar de KIA que todos los clientes estaban esperando. Hemos tenido una mañana maravillosa con nuestros amigos de la prensa, concesionarios, ejecutivos relacionados a la marca, que han podido venir con sus familias, disfrutar de una mañana distinta, haciendo lo que nos apasiona. Y los invito a todos ustedes a visitar nuestra página web, nuestros canales digitales y nuestras tiendas a nivel nacional para que puedan conocer todos los detalles sobre la All New Carens.